La última lucha de mi vida, ya falta poco, te llevas Te llevas lo más hermoso de mi vida aparte de mi familia Esto, que yo, yo, la persona Tomás, Tomás Díaz Mendoza, de 57 años, 57 años, 42 años de carrera de luchador Esta máscara, Tomás, el gran Tomás, como me decían mi padre y mi madre Y Tommy, para los que me quieren, le dio vida a esta máscara No sé si lo hice bien, si lo hice mal